¿Qué le pasa a Hoppy? ¿Qué le está pasando? ¡No! ¡La maldición de Hoppy! En el video de hoy, trataremos de ayudar a Hoppy y terminar con su maldición. Con ayuda de Mr. Delight. No será nada fácil, lo conseguiremos. ¿Qué pasaría si Huggy Wuggy Pesadilla se encuentra con Kiken Chicken? Escena secreta. Nos encontramos en los dominios del prototipo. ¿Saldremos con vida de este lugar? Quédate para descubrirlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Nos quedamos cuando encontramos por fin a Hoppy. Dicen, no, por favor, aléjate, no te acerques a mí. Por favor, no quiero lastimarte. Hay algo dentro de mí y puede ser demasiado peligroso para ti. Le tengo demasiado miedo a la oscuridad y siempre me escondo en esta habitación. Algo anda mal. En este edificio, las luces parpadean constantemente y solo esta habitación es estable e iluminada. Puedo sentarme aquí y cuando vuelva la luz me iré y no te molestaré más. Te juro que no, las luces están apagadas. Las luces apagadas no pueden ser. Aquí no, por favor. ¡Uy no, qué miedo! ¡Ay, madre mía! ¡Vean eso! ¡Hoppy se ha transformado! ¡Madre mía, hay que correr! La versión pesadilla, la maldición. ¡Hoppy maldita! ¡Uy no! ¡Vean! ¡Quierre entrar, pero no puede! ¡Míster Telay! ¡Oh, my look! ¡Dispárale a las bengalas! Y rápidamente, asústala. Creo que sé cómo ayudar a Hoppy. Ok, vamos a hacerlo hoy, pobrecita. ¡Oh, funcionó! Creo que sé cómo ayudar a Hoppy. Este es el plan. Atraes a Hoppy al salón principal, justo cerca de la entrada. Esta habitación tiene grandes focos en cada una de sus esquinas. Si los activamos todos a la vez, deberíamos purgar el mal de Hoppy. Ahora, la parte difícil. Los focos están conectados a seis generadores en diferentes pasillos del hospital. Y adivina qué. Sí, necesitamos encontrarlos todos. Y así los focos funcionarán. ¿Estás listo para comenzar la persecución y buscar los generadores? ¿Estás listo para comenzar? Y busca los generadores mientras preparo los focos. Cuídate y buena suerte. Ok, aquí vamos. ¡No! ¡Ahí está! ¡Disparemos las bengalas! Eso la va a asustar. Y hará que por solo unos segundos nos deje tranquilos para buscar el segundo generador. Ok, por aquí. ¡Bengalas! ¡Disparemos! Ok. Podemos disparar cinco bengalas y después se recuperan. Ahí está. Segundo generador. ¡Listo! Ok, parece que lo estamos haciendo bien. Creo que por aquí debe estar el tercero. ¡No! ¡Hay que disparar! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Me asustó. Ok. Aquí está el tercero. Ahí está encendido. Y ahora hay que regresar. Uy, tengo miedo. Ok. Estén preparados. Los ojos bien abiertos. ¡Ahí está! ¡Disparemos! ¡Disparemos! El generador se encuentra justo de este lado. Ok. Debería de estar por aquí. ¡No veo nada! ¡No! ¿Quién se lo llevó? ¿Por dónde va? ¡Ahí está! ¡Jope! Otra vez. Hay que disparar las bengalas. Como que siento que cada vez se asusta menos. Ok. Esperemos que esto funcione. Por aquí, por aquí. Nos faltan aún todavía más generadores. Ahí está. Listo. Vean. Como que cada vez resiste más a las bengalas. Cada vez la veo más poseída. Vamos por el último. Ahora tenemos que llevarla hacia la salida. ¡Ahí viene! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Eso fue espeluznante! ¡Eso fue terrorífico! Vean. Ahí está la salida. ¡No! ¡Aquí viene! ¡Ay! ¡Está horrible! ¡Es más terrorífica que antes! ¡Qué miedo! ¡Vamos! ¡Enciende los focos! ¡Lo logró! ¡Se está retorciendo! ¡Pobre Hopi! ¡No es nuestra intención Hopi! ¡Pero tenemos que salvarte! ¡Hay que sacar esa maldición de ti! ¡Buen trabajo! ¡Y no te preocupes! ¡Ella solo está durmiendo! ¡Le disparé un tranquilizante! ¡Qué buena se puso esta persecución! Después de ver que Hopi venía por nosotros y encender el último generador, logramos llevarla a la salida, justo donde se encontraban los focos. Mr. Delight los encendió y así logramos detener a Hopi para que lograra dispararle el tranquilizante y poder ayudarla. ¿Será acaso que lograremos quitarle la maldición que tiene dentro? ¡Espero que sí! Así que vayan a dejar este emoji como apoyo para que Hopi vuelva a la normalidad. ¡Siguiente video! ¿Qué pasaría si Huggy Wuggy se encuentra con Kick and Chicken? Escena secreta de Lazy Playtime. ¡Aquí viene Huggy Wuggy! ¡Pesadilla! ¿Estamos escapando de él? Vamos por los pasillos. Ok, ¿y por dónde? ¿Por dónde? Este es un laberinto y nos podemos perder bien fácil, ¿eh? Así que abran bien los ojos por ahí. Se ve como una salida. Ok, una zona que nunca habíamos visto antes. Pero ok, no podemos regresar porque ya sabemos que Huggy Wuggy pesadilla nos espera. ¡Y está Kikenshiken! ¡Oh, por Dios! ¡Se ve terrorífico! ¡Esta espeluznante! Pareciera que nos quiere atacar. Ok, vamos a ver qué es lo que dice. Así es como te ves. Los bichos son mucho más bonitos. ¡No! ¡Nos va a atacar! Ok, esperen. ¿Qué pasó? ¡No nos atacó! ¡Va a atacar a Huggy Wuggy! Recién vimos la escena donde Bobby Beer Hub nos ayudaba y ahora es Kikenshiken. ¡Me pagarás por esto más tarde, amigo! Le debemos una a Kikenshiken. ¡Vean, se llevó a Huggy Wuggy! ¡Sí se perdieron la escena secreta donde Bobby Beer Hub se enfrenta a Huggy Wuggy pesadilla! Por aquí les voy a dejar el enlace del video para que vayan a verlo. ¡Siguiente video! Shotly Bobby nos trae el 5 reveal del prototipo. A ver si nos gusta esta versión del prototipo. Ok, abrimos. Abrimos esa cortina, esa puerta. ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí está bien feo! ¡Yo soy el prototipo! Por fin nos hemos conocido. Ahora pagarás por todo lo que me has hecho. ¿Pero qué? ¿Nosotros qué te hemos hecho? Ok, vamos. Tenemos que escapar. Está enfadado, está furioso, quiere venganza. ¡Eres muy patético! ¡No tienes a dónde correr! Ok, creo que en eso tiene razón. ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Casi nos alcanza! Vean, trae colgando la cabeza de Huggy Wuggy. Y también de otros Smiley Critter. Ok, tenemos que irnos por acá. Creo que por aquí no va a poder seguirnos. Ok, ¿qué es esto? ¡Parece que aquí viene! ¡No! ¡Estás en mi reino! ¡No hay escapatoria! ¡Cielo, chicos! Vean, está encendiendo una de sus sierras. ¿Pueden notar ahí? Tiene la cabeza de todos los Smiley Critter. De Mommy Long Legs, de Huggy Wuggy. Y quiere atraparnos. No sé si lo logrará, pero lo veremos en el siguiente video. Por ahora, llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita de notificación. Y nos vemos en el siguiente video con nuevos Smiley Critter secretos. Como Riddle Rule. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.